Para actualizar la información, tomamos contacto con Milton Henao desde Colombia. Te escuchamos, Milton. Ariel, muy buenas noches. Información a esta hora de última hora. Se habla que Luis Alberto Erazo, el mayor de la policía que fue secuestrado en Curillo, Caquetá, en 1999, acaba de aparecer fuentes oficiales militares, dicen que lo tienen en su poder en este momento. Las autoridades se encontraron en la zona haciendo un rastreo en el municipio de Solano, en límites de los departamentos del Caquetá y de Putumayo, ubicado al sur del departamento, después de este operativo militar fallido de rescate por parte de las fuerzas militares y que diera al traste con la muerte de estos cuatro militares que, recordemos su nombre, es Elkin Hernández, retenido el 14 de octubre de 1998 en Donseño, Caquetá, el sargento Lidio José Martínez, retenido el 21 de diciembre de 1997 en el Cerro de Patascoy, en el departamento de Nariño, el coronel Edgar Yesid Duarte, retenido el 14 de octubre de 1998 en Donseño, Caquetá, y el intendente de la policía, Álvaro Moreno, retenido el 9 de diciembre. La información de última hora, acaba de aparecer Luis Alberto Erazo, el otro militar que se encontraba con los cuatro militares que fueron ultimados en las últimas horas y cuyos cuerpos inicialmente se había dicho que se iban a trasladar al departamento de Caquetá, a Florencia, a la capital, pero que en las últimas horas se ha dicho por parte del Ministerio de Defensa que serán trasladados a la ciudad de Bogotá. En pocos minutos estaremos pendientes de una rueda de prensa que el Ministerio de Defensa estaría dando detalles y en ese momento los medios de comunicación esperan a Luis Alberto Erazo, que él ofrecerá más detalles acerca de esta operación militar que se produjo en estos departamentos. Así que pues...